Ah, un gol que tomó Boston River para Martín Fernández. Buen jugador este número, 14 volante. Lanza la pelota para atrás a Carlos Valdés. Levantó violento Carlos Valdés. Va para Agustín Rodríguez, Agustín Rodríguez. Cabecea la pelota para Rodrigo Pérez. Al avance con la pelota Rodrigo Pérez, pide machado, vino centro. Paró con el pecho y sacó potentemente hacia arriba el jugador Coelho. Recoge la pelota a Suárez, pierde Suárez. Lo marca y le va quitando a Guzmán Rodríguez. Saca la pelota, el zaguero se equivocó. Suárez se la quiere llevar con tres. Está, 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 está Suárez, está. Tiró, pegó en el palo, rebota, gol. ¡Rol! De Nacional Cándido. ¡Rol! De Nacional Cándido. Se los vengo diciendo. Nacional va a notar en el momento que se equivoque el equipo de Boston River. Se equivocó Boston River. Agarró la pelota el jugador Suárez, remató. La pelota baja, dio en la parte baja del posto izquierdo. Y en el rebote que venía hacia el sector derecho, tomó la pelota Cándido. Y decreta el tanto para el conjunto tricolor nacional uno. Boston River cero. Cándido cuando transcurren cuatro minutos del segundo tiempo. Perdió la pelota en la salida a la defensa de Boston River. Y esta vez no la perdió con Treza. La perdió con Suárez. Y si Suárez erra, pega en el palo, termina en gol. La pelota le quedó a Cándido, que siempre invade para atacar la pelota en el área. Abre la cuenta nacional y ahora se le complica el sastre. Era el partido del error. Y allí quien estaba, el número nueve. Que toma la pelota, define. Y la bronca que queda porque no entró, pero el gol lo hizo Cándido. Gana el tricolor uno a cero. Que es man es, que es man.